Hola Jóvenes, vamos a continuar con las clases, esta es la clase que vamos a desarrollar hoy es la clase de cavidad abdominal, pero en lo referente a las vísceras abdominales. Aquí vamos a hablar de todos los componentes del sistema digestivo, los órganos que están alojados dentro de la cavidad abdominal. Hay que tomar en cuenta que parte de estos órganos también son del sistema renal, entonces los vamos a tocar en su momento. Pero principalmente nos vamos a referir en los primeros temas, por decir así, en las primeras clases a las vísceras abdominales. Les quiero aclarar que para ganar tiempo, por decir así, he incluido en estos temas de macro las partes que corresponden a micro, porque a veces hay que hacer una referencia a la situación macroscópica para ubicarnos. Entonces, para no ser tan redundante, para ganar tiempo, porque ya estoy contra el tiempo realmente con ustedes, con los temas, entonces voy a evitar hacer eso de irme, de ir como se llama, o de dar la clase de micronatomía como las tengo estructurada. He modificado estas clases de macro y entonces he involucrado en ellas a lo que corresponde a la parte de microanatomía. Las clases, perdón, las diapositivas que corresponden a microanatomía, ustedes van a ver que son pocas y son las que están con fondo de color amarillo. Realmente el contenido, lo que yo vaya hablando sobre la estructura en particular, pues ustedes se van a dar cuenta que es algo de micronatomía, entonces siempre haremos dos parciales, macro y micronatomía. La idea es que el de micronatomía pues les quede todavía más fácil, digamos, con menos material que estudiar y de una sola vez lo van a ir viendo ahorita, así es que para que ganen tiempo, para que estudien de una sola vez y bueno, para que salgan bien, esa es la intención. Así es que ya les aviso con tiempo pues que en las mismas clases, bueno, en todo esto va macro y micro, solamente que lo que corresponde a la parte de microanatomía va a estar pues con fondo amarillo, así que ustedes ahí se ubican pues para que puedan estudiarlas ambas, ¿verdad? Tanto para lo que va a ser macro y microanatomía. Sé pues que están con diferentes actividades, ustedes ahorita creo que este día pues tuvieron un examen, sí, un parcial, espero que hayan salido muy bien y, ¿cómo se llama? Bueno, yo me voy a quedar siempre al final, siempre con los exámenes, no sé cómo van, si se les han hablado algo acerca de los laboratorios de macroanatomía, si los van a tener, no sé, desconozco realmente esa situación, esa parte, desde que me desligué yo pues ya no tuve más contacto con eso, no sé en qué han quedado. Pero bueno, lo importante pues es que con las clases teóricas salgamos, esa es mi intención. ¿Qué les iba a decir? Se me fue. Bueno, vamos a comenzar viendo pues la parte de las vísceras abdominales. Vamos a tocar al principio pues parte del peritoneo y bueno, vamos a comenzar hablando sobre la pared del abdomen, solo para recordarla. Pero había algo que les iba a decir, bueno, ya logramos ver, ya logramos ver pues la pared abdominal, logramos ver también los defectos de la pared abdominal o corresponde a las hernias y la última clase que vimos fue la de la irrigación y drenaje de la cavidad abdominal, de las vísceras abdominales. De eso es que tienen corto el día de, el corto del día de mañana, miércoles, en la tarde, 6, 6 de la tarde. Espero pues que salgan bien, realmente no son clases tan difíciles. Tal vez sí hay que ponerle mucho cuidado a las ramas, cómo están conformadas, cuáles son las ramas según la ubicación de la arteria aorta, cómo se conforma la vena porta, el drenaje linfático, que no es mucho lo que hablaríamos, que hablaremos de la cisterna del kilo, cisterna de pequet, donde nace el conducto torácico, son cosas así. No es mayor cosa, así que espero que salgan bien, realmente. Entonces entremos en materia pues con la clase de cavidad, cavidad abdominal. Entonces hablamos de las vísceras abdominal. Lo que corresponde a este tema es hablar de todo el contenido de la cavidad abdominal, donde encontramos pues el sistema digestivo. Algunas estructuras son tubulares, que es lo que conocemos como tubo digestivo, y otras pues son sólidas, son glándulas, pues como el hígado, como el páncreas, pues ahí también encontramos el vaso, encontramos también los riñones, que no son parte del sistema digestivo, pero son vísceras que están en la cavidad abdominal. De eso vamos a hablar. Como les decía, pues vayan poniéndole cuidado, pues que a la vez voy a ir hablando de lo de micro, y esas van a ser las preguntas que haré en el parcial de microanatomía. Solo para recordar, pues hablaremos aquí de la pared abdominal, de las diferentes capas. La más externa, pues ya tenemos la capa, la piel, ¿verdad? Luego tenemos el tejido celular subcutáneo, la grasa que está bajo la piel, ¿verdad? Constituida por la fascia de camper, que es la más externa, y la fascia de escarpa, que es la que está pues más por debajo de la de camper. Inmediatamente pues tenemos la pared abdominal constituida por los, por los músculos, ¿verdad? Horizontales o los músculos planos del abdomen, el oblico mayor, el oblico menor y el músculo transverso, que son parte de la pared. Inmediatamente pues tenemos la fascia transversal o fascia transversalis, como lo vimos en las respectivas clases. Luego tenemos una fascia extraperitoneal y por último pues tenemos el peritoneo parietal. Vamos a ver, así como vimos que había una, el peritoneo es una, es un mesotelio, ya sabemos que es un mesotelio, es una estructura de recubrimiento. Vimos el mesotelio del corazón, ¿verdad? Que era el pericardio, había un, un ceroso, había, y había un, este, un fibroso, luego teníamos un, un, ¿cómo se llama? Unas pleuras, una pleura visceral y una pleura parietal. Pues aquí también vamos a tener un peritoneo, que es un mesotelio. Es un peritoneo parietal y un peritoneo visceral. Entonces esas son las cinco capas de, de, de estructuras que conforman la pared abdominal. La piel, la capa de grasa, que es la de camper y la de escarpa, los músculos y sus respectivas fascias profundas, ¿verdad? Aquí encontramos también, la podemos encontrar la, la transversalis y la fascia endoabdominal, que la vemos en la parte posterior. La fascia extraperitoneal, que es esta, esta que vemos aquí de amarillo, que está por encima del peritoneo y por supuesto el peritoneo parietal. O sea, el peritoneo que encontramos inmediatamente por abajo de la fascia extraperitoneal es el peritoneo parietal. Ojo con eso. Hablemos del peritoneo. El peritoneo es esta estructura. Aquí le hemos retirado la pared, digamos, abdominal y estamos viendo el peritoneo. Es una fina membrana cerosa. Ojo con eso. Que este recubre las paredes de la cavidad abdominal. O sea, es el, este es el que evita el contacto de los intestinos con la pared abdominal, con las estructuras de las que acabo de describir, que conforman la pared abdominal. Y a la vez, este mismo peritoneo se refleja en las vísceras abdominales. O sea, las cubre a las vísceras abdominales. Eso sí, les provee una envoltura a algunas en total, a otras parcialmente. Pero sí toca a todas las estructuras o a todas las vísceras abdominales. Eso en sí, pues, es el peritoneo. Aquí, pues, podemos ver esto que tenemos levantado acá por encima. Tenemos al peritoneo. Esto que estamos viendo aquí es la parte posterior del estómago. Entonces, todo esto que cae aquí es parte del peritoneo. Vamos a ver después que el peritoneo tiene unas subdivisiones o tiene unas reflexiones del peritoneo. Pero el peritoneo es esta capa que se ha levantado acá. Se ha levantado con todo y el estómago porque está sobre el estómago también el peritoneo. Ya lo vamos a ver más adelante para entenderlo. Pero algo sí muy importante saber es cuáles son las funciones. Por ejemplo, una de las funciones es proteger a todos estos órganos. Esa es una de las funciones que tiene. Protege a todos los órganos abdominopélvicos. Permite una conexión entre los órganos. O sea, la adhesión, la unión, la conjunción de los órganos al interior, pues, es gracias al peritoneo porque los mantiene juntos, por decir así. Mantiene también la posición de los órganos. Esto lo hace gracias a unos ligamentos que son también parte del mismo peritoneo. El peritoneo tiene... Bueno, ya lo vamos a ver más adelante. Tiene tres estructuras que se desprenden de él. Y también una de las funciones muy principales o muy fundamentales es evitar la fricción mientras los órganos se mueven. Los órganos dentro de la cavidad abdominal son bastante móviles. El estómago, el intestino, el colon, son estructuras muy móviles porque tienen una... Tienen un movimiento al cual se le conoce como peristaltismo. Ese movimiento es el que le ayuda a la digestión. Gracias a las capas musculares, que son parte de todo el tubo digestivo, estos órganos se mueven. Estos órganos transportan. Estos órganos mueven el alimento, mueven el quimo que se desarrolla en el estómago y lo van moviendo poco a poco hasta que llega hasta el recto. Entonces, todas estas estructuras son móviles y la fricción entre ellas se evita gracias al peritoneo. Porque si las fricciones se mantuvieran en constante fricción, pues podrían dañarse unas con otras, debido pues a la... a la... a la... a la cercanía que existe entre las... entre las estructuras. El peritoneo, como ya decíamos, pues es una membrana acerosa que... como se llama... que se divide en dos. En una porción parietal, que es el que... que es el que protege o el que está unido a la pared abdominal. Y el peritoneo, pues que cubre las vísceras. Ese es el peritoneo visceral. Eh... el peritoneo parietal en sí, ¿verdad? Aquí estamos viendo parte del peritoneo parietal. Está unido, si ustedes se fijan, a la pared del abdomen. A toda la pared del abdomen. O sea, cuando hablamos de pared son todas las capas que hablé al principio. Entonces, vamos a ver que el peritoneo parietal en sí, pues forma como una estructura... como un saco, ¿verdad? Y que... eh... como se llama... que cubre de forma continua toda la pared del abdomen. En sí, este saco está cerrado. Ojo con eso. Es una bolsa cerrada. Pero esto solo se cumple en los hombres. En la mujer no. Porque en la mujer presenta, como es el peritoneo, decíamos en la diapositiva anterior, protege a los órganos abdominopélvicos. El peritoneo todavía baja como bolsa hasta la cavidad pélvica, específicamente en la pelvis falsa, en la pelvis superior. Entonces, al tocar o al llegar a esa zona, en las mujeres presenta dos orificios o presenta dos comunicaciones al exterior. Y esas son de... son por la presencia de las trompas uterinas. Las trompas uterinas son... o sea, la... la... la matriz, ¿verdad? El útero es una estructura pélvica. Y las trompas uterinas, pues son... son estructuras... son anexos, ¿verdad? del útero. Estos anexos permiten... no... eh... provocan una abertura al interior del peritoneo. Porque el peritoneo se refleja sobre el útero, pero presenta esas aberturas para la... eh... para la... las trompas uterinas. Ahora, eh... entonces decimos que en las mujeres el peritoneo, pues, es semi-cerrado, por decir así. Vea, este... por la presencia, pues, de la... eh... ¿cómo se llama? En la... la cavidad peritoneal, pues, tiende a ser un poco... o... o sea, es una... la cavidad peritoneal es gracias a la bolsa del peritoneo. O sea, la cavidad es lo que queda adentro, es donde están alojadas las... las... las vísceras. En los hombres es completamente cerrado, en las mujeres no por la presencia de las trompas uterinas. Y algo muy importante es saber que en el... en el peritoneo, en la bolsa, existe un líquido peritoneal normal que se llama, pues, líquido acítico, ¿verdad? No, líquido peritoneal. Cuando hay alteraciones, pues, ya le vamos a ver que... sí se llama también líquido acítico, realmente. Cuando este da situaciones patológicas, es cuando se llama asitis, que es cuando hay un aumento de ese líquido, que más adelante lo vamos a ver. Son patologías propias del... del peritoneo. Vea, sigamos. Entonces, aquí vemos a gran aumento. Esto que estamos viendo acá, esta es la pared. Aquí estamos viendo los tres músculos de la pared abdominal, aquí vemos los rectos, aquí vemos el oblico externo, interno, el transverso. Vamos a ver las fascias, ¿verdad? La fascia extraperitoneal, ¿verdad? El peritoneo, y aquí ya vemos el peritoneo parietal, el que se adosa completamente a la pared torácica, a la pared abdominal. Pero vamos a ver que hay otro peritoneo que envuelve los intestinos o envuelve las... las... los... las asas intestinales. Ese es el peritoneo parietal. Es una misma estructura como podemos ver. Esto solo es un ejemplo. Después vamos a entenderlo, pues que es una estructura que se aloja hasta ahí. Aquí lo vemos mejor. Entonces, aquí vemos la fascia extraperitoneal, la fascia preperitoneal y la fascia retroperitoneal que vemos acá. Vea, estas son las fascias propias que están después de la fascia transversalis y estas son las que nos dan los espacios. Pero el espacio principal aquí, ¿verdad? Es el de la retroperitoneo, que es donde vamos a encontrar las estructuras retroperitoneales, es decir, estructuras que no están adentro de la cavidad peritoneal. Entonces, esa fascia extraperitoneal es la que separa a la fascia transversalis del peritoneo. La fascia transversalis es la misma endoabdominal que vemos en la pared posterior. Entonces, la separación entre la fascia transversalis y el peritoneo es gracias a esta fascia extraperitoneal. Esta, pues, contiene una variedad, una considerable variedad de grasa, ¿verdad? Y, pues, esta grasa, pues, recubre y tapiza, pues, toda la cavidad abdominal y también la cavidad pélvica. Está por encima de la cavidad pélvica. O sea, porque esta le va creando como una, como una pared externa propiamente al peritoneo. Posiblemente, donde sea mejor apreciable es en esta zona. Es aquí, en esta, aquí en esta zona, en la parte posterior. Ahí es donde se ve mucho mejor, pues, esta fascia, esta fascia extraperitoneal, que en este caso sería la retroperitoneal. En ella, pues, esta misma fascia es la que recubre, por ejemplo, aquí los riñones, y cómo se llama, las reflexiones también del peritoneo. Y podemos decir, pues, que también está sobre los vasos sanguíneos que encontramos en la, en el, en el retroperitoneo. Pero, eh, también podemos decir que tiene una gran vascularización. Es una cosa muy importante. Entonces, a todas las estructuras que se encuentran en la fascia retroperitoneal, o sea, en esta zona, que le podemos llamar como fascia o como espacio, pero realmente es fascia porque es una pared de grasa, pero, eh, al tener contenidos órganos, pues, ya le damos la cavidad. Entonces, a estas estructuras le llamamos, este, los órganos retroperitoneales. ¿Cuáles son las funciones del peritoneo? Ya medio las hablamos allá. Pero, por ejemplo, vaya, lubricación, protección y absorción son de las principales. Pero, pues, para dar la explicación a cada una, pues, vaya, con la lubricación, pues, ¿por qué? Porque permite el deslizamiento entre las vísceras, dentro de la cavidad y, y entre ellas mismas, ¿verdad? Es una de las, de las funciones. Podemos decir que, eh, o una defensa para los procesos infecciosos, porque realmente ella actúa como una barrera en sí. También podemos decir que es una, con respecto a la absorción, es una membrana en sí permeable, ya que absorbe y a la vez elimina agua, electrolitos, electrolitos y diferentes solutos. Eh, más o menos tiene una superficie de 1.7, 1.9 parece, 1.7. Sí, 1.7 metros cuadrados. Esa función es la que es altamente útil en las diálisis peritoneales. Gracias a esa función es que el peritoneo puede utilizarse como una membrana muy útil para los procedimientos de diálisis peritoneal. También tiene otra función en la irrigación, ¿verdad? Porque es, eh, a través de él es que transcurren innumerables arterias e innumerables venas. Además, es un medio de fijación y sostén para las mismas vísceras. Porque, eh, en su trayecto o en su especialización en la, en, con la, con la víscera, vamos a ver que este mismo peritoneo se convierte en el verdadero ligamento que mantienen unidos o en su, o en su ubicación a estructuras como el hígado, estructuras como el, como el estómago, que más adelante lo veremos. La inervación, como en los demás, en los demás mesos, en los demás mesotelios, pues vamos a ver que el que tiene inervación principal es el parietal. Y es muy sensible al dolor. Se mantiene, eh, inervado por nervios tóraco-abdominales y nervios lumbosacros. El, la, el peritoneo, cuando hay una estructura interna que se ha inflamado, y pongamos el caso específico de la apéndice, o de el apéndice, cuando hay un proceso de apendicitis, estamos hablando de que el apéndice está inflamado. Está inflamado por un proceso, ya sea infeccioso, ya sea obstructivo, ya sea hasta inmunológico, el apéndice, pues se inflama, y al inflamarse, eh, ya las estructuras, esto creo que lo vimos en el ciclo pasado, las estructuras, eh, intestinales, tienen receptores para la distensión. Entonces, cuando comienza a distenderse, eso provoca dolor. Pero todavía ese dolor se vuelve más exquisito cuando esa inflamación ha, ha involucrado al peritoneo. El peritoneo se vuelve aún, o sea, esa zona se vuelve aún más sensible. Por eso los, los estudios para los, el examen físico para determinar apéndicitis, o problemas de, de colesistitis, es haciendo presión sobre el abdomen. Pero muchas veces no estamos haciendo una presión directa sobre el órgano, estamos haciendo una presión sobre el peritoneo que está aledaño a esa, a esa víscera. Y ese es el, ese es el resultado del dolor. El dolor, nosotros cuando evaluamos a los pacientes decimos, sensibilidad a la palpación superficial, o sensibilidad a la palpación profunda. O sea, cuando un órgano abdominal está dañado, y ya el peritoneo está también comprometido, estamos hablando de un proceso ya avanzado, casi quirúrgico, en la sensibilidad es al tacto, o sea, a la palpación superficial. Esa es una señal de que el peritoneo ya está comprometido. Cuando la sensibilidad es a la palpación profunda, pues ya decimos que es el órgano que, que es el que está en posible proceso de inflamación, o, o, o de infección, o lo que sea. Pero si la sensibilidad es superficial, estamos hablando de que el peritoneo ya está tomado, o sea, ya está comprometido, y por ende el paciente está en grave peligro. Al punto, al punto aparte, digamos, es, por ejemplo, en los casos de los niños. En los casos de los niños, el peritoneo no está completamente desarrollado. Muchas veces no ha llegado a cubrir todavía todas las vísceras abdominales, o la sensibilidad no se ha desarrollado por completo. Entonces, el peritoneo, pues, no, digamos, el dolor en los niños es bastante irregular. Casi siempre el dolor de la apendicitis en los chiquitines es alrededor del ombligo, o sea, periumbilical, no en la fosa ilíaca derecha, como lo conocemos. Entonces, en los niños es diferente, pero es debido a eso, a una mala, no, mala no, a una insuficiencia de desarrollo del peritoneo, o a una innervación todavía no completa del peritoneo. Pero no es que no funcione, sino que es que todavía no está del todo desarrollado. Permítanme. Bueno, siempre a manera de esquematización, pues, vemos como el peritoneo, pues, está el peritoneo parietal, ¿verdad?, que es el que está, como vemos aquí, replegándose sobre la pared, ¿verdad?, sobre la pared, sobre la pared abdominal, y el peritoneo visceral, pues, que va a estar, pues, sobre una, sobre una víscera. Ahora, entre el peritoneo parietal y el peritoneo visceral, pues, encontramos un espacio virtual. Es un espacio, pues, tal vez no podemos decir que visible, pero que ahí está, que está lleno de líquido peritoneal o de líquido de acítico, y ese espacio, pues, es el que se conoce como la cavidad peritoneal. Ahora, las vísceras abdominales, estas se encuentran suspendidas o se encuentran sujetas gracias a pliegues, a los pliegues del peritoneo. Y los pliegues del peritoneo pueden ser los mesenterios, que son estos que vemos acá, ¿verdad?, este es el mesenterio que lo mantiene unido a la pared posterior, y es siempre un, es siempre peritoneo, nada más que ese es un pliegue, y se llaman mesenterios, los cuales son intraperitoneales. Pero también hay otros que los mantienen sujetos fuera de la cavidad peritoneal, y esos son los mesenterios extraperitoneales. Entonces, sigamos, perdón, que no se funcionó. Bueno, entonces, todo esto que encontramos acá, esto que, como les digo, a manera de esquema, todo este espacio que se encuentra entre el peritoneo visceral, que es el que está alrededor de, por ejemplo, aquí de las asas intestinales, ese es el peritoneo visceral, y el que se encuentra adosado a la pared abdominal, pues ese es el peritoneo parietal, ese espacio entre ambos es lo que se conoce como la cavidad peritoneal. Pero también existe un espacio retroperitoneal, o que también se conoce como la transcavidad de los epiplones, es esta zona que está acá. Este es el espacio retroperitoneal, este que está acá, que también se le conoce como la bolsa omental, o la cavidad peritoneal menor, y a esa también se le conoce como la cavidad peritoneal mayor. Entonces, todo esto que mantiene unido a las vísceras abdominales, a la pared posterior, a ese se le conoce como mesenterio. Esta raíz que vemos acá, este es el mesenterio. Y aquí vemos las diferentes estructuras, el hígado, el estómago, aquí vemos una porción del duodeno, ya en el espacio retroperitoneal, pues encontramos la, por ejemplo, aquí el páncreas, aquí vamos a encontrar también a los riñones, vemos las estructuras vasculares también, las mayores, en el espacio retroperitoneal. Entonces, estas son las bolsas aumentales, y por ejemplo, aquí vamos a ver los aumentos, que también el aumento, el aumento mayor, ya lo vamos a ver, pues que es parte del peritoneo, son los pliegues peritoneales. Entonces, sigamos. Entonces, vamos a ver, pues que la cavidad en sí peritoneal se divide, se subdivide en una cavidad mayor, que es la bolsa aumental mayor, y también vamos a ver la bolsa aumental menor, o que está en la cavidad menor del peritoneo. Entonces, la gran cavidad, o la bolsa aumental mayor, esta va desde el diafragma, que encontramos acá, desde el diafragma hasta el piso pélvico, o sea, todo esto que está acá, es la bolsa aumental mayor, o la cavidad peritoneal mayor. En sí, pues la cavidad peritoneal mayor, esta supone, mejor dicho, es la mayor parte del espacio de la cavidad peritoneal. Verá que va, pues como ya dije, ya repito, desde el diafragma hasta la cavidad pélvica, esa es la cavidad mayor. Entonces, podemos decir, pues que es la parte más extensa de esta bolsa, o de este espacio peritoneal. Luego tenemos la bolsa aumental menor, que es la que está hacia atrás, en verdad que es esta que vemos acá, esta que vemos hacia atrás, y esa es la bolsa aumental menor. Es una, en sí, es una subdivisión más reducida de la cavidad peritoneal. De la cavidad peritoneal posterior en sí. Que está, pues, posterior, sí, está completamente posterior al estómago. Bueno, en aquella diapositiva, en la que vimos, quiero buscarla por aquí. Aquí. Esta que estamos viendo acá, esto está levantado para que pudiéramos ver la transcavidad de los epiplones, o la bolsa aumental menor, esto que encontramos acá. O, fíjense que realmente, los términos de bolsa aumental mayor y menor, ya no se utiliza. Solo se utiliza como la cavidad mayor, que es la cavidad peritoneal mayor, y la cavidad peritoneal menor, o la que está, pues, por detrás del estómago, o la transcavidad de los epiplones también, es la bolsa aumental. Así dejémoslo a secas. La cavidad pequeña peritoneal es la bolsa aumental, y la otra es la cavidad peritoneal. ¿Verdad? Para que no nos metamos en tanta, en tanto nombre confuso, que al final, pues, nos viene a confundir. Quiero volver donde estaba. Ah, no, no era aquí que estaba. Estábamos aquí. Ahora, esa bolsa aumental en sí, pues, se encuentra, pues, posterior al estómago, posterior al hígado. Como vemos, aquí está el hígado, aquí está el estómago. Entonces, esta es la bolsa aumental. Y esta se comunica, porque sí, hay una comunicación, ¿verdad? Entre ambas. Y se comunica, pues, a través de un orificio, que se le conoce como el orificio o mental, o también como el orificio epiplóico. Cualquiera de los dos nombres es, como se llama, es bueno, ¿verdad? Sigamos. Es este que encontramos acá. Esta comunicación, o esa abertura, ¿verdad? Ese orificio epiplóico que tiene como nombre propio el yato de Winslow, ¿verdad? Así se llama. Es el yato de Winslow. Esa es la comunicación entre la cavidad peritoneal y la bolsa o mental, o la zona de la transcavidad de los epiplones. Sigamos. Entonces, vamos a ver, pues, que este orificio, este orificio es este que encontramos aquí. Este es una, este es un corte transversal. Entonces, aquí estamos viendo la comunicación que hay. Esta es la cavidad peritoneal. Todo esto es cavidad peritoneal. Pero aquí, esta es la bolsa o mental, esta que encontramos. Entonces, aquí se encuentra el orificio. Y como vemos, está bordeado por diferentes estructuras. Eh, que, esas estructuras, pues, también están recubiertas por peritoneo. Como podemos ver, todo esto es peritoneo. Entonces, vamos a ver que en la cara anterior, en la cara anterior del, del, o las, las, las relaciones anteriores del orificio de Winslow, vamos a encontrar a la vena porta, como la vemos aquí, a la vena porta, vamos a ver a la arteria hepática, que es esta, la arteria hepática, eh, hepática, ¿cómo se llama? Hepática, hepática propia, la arteria hepática propia, y el conducto biliar, este que encontramos acá. El conducto, pues, o la vía, o la vía biliar. Esas son las relaciones anteriores. Ahora, en la parte posterior, vamos a encontrar a la vena cava. Esta de acá, es la vena cava inferior. En la parte superior, pues, encontraríamos al lóbulo caudado del hígado. Esta zona de acá, el lóbulo caudado del hígado, en la parte superior. Y en la parte inferior, vamos a encontrar a la primera porción del duodeno. Aquí no lo vemos porque, estas son, este es un corte, pues, transversal. Para poder ver eso, lo tendríamos que estar viendo en un corte, eh, podríamos verlo en un corte, no, eso lo podríamos ver, este, como lo veíamos aquí, en la diapositiva anterior. Por arriba, vamos a encontrar al lóbulo caudado y por abajo, vamos a encontrar a la primera porción del duodeno. Entonces, esas son las relaciones que tiene o las estructuras que bordean al orificio de Winslow. En la parte anterior, la vena porta, la vía biliar y la arteria hepática propia. En la parte posterior, a la vena cava inferior. A la parte superior, encontramos el lóbulo caudado del hígado. Y en la parte inferior, a la primera porción del duodeno. Espero que se lo aprendan así, joven. Sigamos. Ahora, eh, el movimiento en sí, ¿verdad? De las, de las vísceras que están suspendidas en la cavidad abdominal, ese movimiento se da gracias a que hay una lubricación. Y esa lubricación es gracias a un líquido. Ese líquido, ese líquido, este, acítico, vea que es el líquido acítico o es el líquido peritoneal, es una pequeña cantidad que se encuentra dentro de la cavidad peritoneal. Ahora, el espacio peritoneal en sí, pues, tiene una amplia superficie, como lo vemos aquí. Es una amplia superficie por todas las estructuras en las cuales está reflejado, en las cuales está adosado, pues, el peritoneo. Esa misma superficie amplia, extensa, también le da cierta facilidad a la diseminación de enfermedades, porque se puede dar enfermedades por contiguidad, debido a alguna lesión de alguna de las propias vísceras o alguna misma lesión o infección propia, pues, del peritoneo. Pero también, punto a favor, es que esa amplia diseminación de peritoneo permite que se pueda utilizar para algunos tratamientos. Por ejemplo, pues, para hacer la diálisis peritoneal, es una situación para la cual, pues, se utiliza, pues, el peritoneo. Ahora, también hay otras como se llaman las derivaciones ventrículo-peritoneal, ¿verdad? Son para cuando hay excesiva producción, pues, de líquido en alguna parte del cuerpo, por ejemplo, en, ¿cómo se llama? del ventrículo, del corazón, por ejemplo, o también cuando hay problemas de, de, ¿cómo se llama? hidrocefalia, se ponen unas válvulas las cuales, esa excesiva producción de líquido, se hace una derivación hacia el peritoneo y este lo reabsorbe, porque ya vimos que es una de sus cualidades, la del, la del peritoneo. Hay patologías en sí, pues, que pueden provocar un aumento en el líquido acítico y eso se llama, pues, acitis. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en cirrosis hepática, puede ser una de las situaciones donde hay un aumento de líquido acítico debido a la obstrucción, pues, del retorno venoso por la vena cava posterior, por la vena cava inferior en la parte posterior, pues, del, del estómago. También en problemas de diseminaciones peritoneales de CA, hay estructuras como el cáncer de estómago que puede dar diseminación o, o siembras a distancia. ¿Cómo se llama esto? Esto se llama, se me olvidó el nombre, cuando se, se, cuando hay metástasis, ¿verdad? Hay metástasis hacia los, hacia el peritoneo, también puede provocar una asitis o también una perforación intestinal por una úlcera duodenal, una úlcera de colon o una úlcera de estómago, puede provocar también, pues, aumento o infecciones a nivel del líquido, del líquido acítico y provocar, pues, lo que se conoce como asitis, que se manifiesta así, con un abdomen globoso en la cual, pues, vamos a encontrar el signo de la ola que es una, es una técnica de estudio donde se hace percusión en un lado del estómago, del vientre, del abdomen del paciente y en el otro lado, pues, se pone la mano y sentimos como al percutir en un lado se siente el golpe del agua en el lado contrario, eso se llama el signo, pues, de la ola. Ya les venía hablando, anunciando antes acerca de los pliegues peritoneales y vamos a ver que hay diferentes pliegues, están los ligamentos, están los aumentos y están los mesenterios. En sí, los ligamentos peritoneales, pues, son seis, que son el ligamento hepatogástrico, el ligamento hepatoduodenal, el ligamento gastrofrénico, el ligamento gastroesplénico, el ligamento esplenorrenal y el ligamento gastrocólico. Estos son los seis ligamentos de los que son pliegues peritoneales, o sea, es peritoneo que se distribuye o que toma una forma en este caso, pues, de ligamento. Luego tenemos otro que son los aumentos o también lo que conocemos como los epiplones. Entonces, vamos a tener un epiplón mayor, que es el aumento mayor, y un epiplón menor, que es el aumento menor. Por este término es que se utiliza a veces que decíamos la bolsa aumental mayor y la bolsa aumental menor, pero realmente no, solo digamos la bolsa aumental, que es la transcavidad de los epiplones y la cavidad peritoneal. Entonces, vamos a tener pues que, pero en sí el epiplón es como un delantal. Vamos a tener un aumento mayor o un epiplón mayor, que este desciende pues desde el colon transverso y se desciende pues como un delantal sobre todas las vísceras abdominales. Y luego tenemos el aumento menor, pues que es el que conforma la bolsa aumental o la bolsa peritoneal posterior. Y por último tenemos los mesenterios, o también se le conoce como mesenterio simplemente. Y vamos a tener que hay, no, no, perdón, 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 están los mesenterios. Tenemos uno que es el mesenterio que se encarga de unir a las asas intestinales del intestino delgado a la pared posterior y luego tenemos el mesocolon transverso que tiene que ver con el colon transverso, el mesocolon sigmoide que tiene que ver con el colon sigmoide y por supuesto con el y el otro que es el mesoapéndice. Entonces esos son los diferentes pliegues peritoneales. Los ligamentos que son seis, hepatogástrico, hepatoduodenal, gastrofrénico, gastroesplénico, espleno renal y gastrocólico. Los aumentos que son el epiplón mayor y el epiplón menor y los mesenterios que son el mesenterio, el mesocolon transverso, el mesocolon sigmoide y el mesoapéndice. Entonces en la en la pared realmente estos estos ligamentos pues tienden a ser un desarrollo o un remanente del desarrollo embrionario. Eso vienen a ser los 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 ligamentos en sí. Ya hablábamos de que hay pues hay seis ligamentos pero de manera visual pues podemos ver en el en el en el hígado vamos a ver que hay uno de referencia que divide por completo verdad al a como se llama permítanme aquí ya me fui permítanme 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 qué es lo que está pasando aquí ok ya está solucionado bueno entonces les decía pues que en relación al peritoneo vamos a encontrar pues los seis ligamentos que ya describimos pero también también existen otras estructuras que son remanentes del del desarrollo embronario que son que son son tejidos como podemos decir derivados del peritoneo y los cuales pues tienen que ver con con el hígado principalmente y también pues con los ligamentos que tienen que ver con el ombligo con la obliteración del ombligo por ejemplo aquí a nivel del hígado encontramos al ligamento falsiforme este que vemos acá este es un remanente de peritoneo que viene del desarrollo intra del desarrollo intraembrionario entonces del desarrollo embrionario perdón entonces es el ligamento es el ligamento falsiforme o de este ligamento falsiforme también se desprende el ligamento redondo del hígado que es este otro que vemos acá y la vena umbilical obliterada estos vienen a conformarse también como parte de los de las estructuras de ligamentosas del hígado pero pero eso sí estos no tienen función de fijación como los seis primeros que describí ojo para que tengamos ese cuidado porque están los ligamentos que son pliegues peritoneales que son los que vimos en la diapositiva anterior pues estos tienen función de fijación de las estructuras estos en sí son remanentes del desarrollo pues embrionario entonces por ejemplo veíamos el ligamento falsiforme pues que nos permite dividir el hígado en lóbulo derecho y en lóbulo izquierdo lóbulo derecho pues y en lóbulo izquierdo y le dan una fijación pero al hígado con la pared anterior del abdomen entonces este viene a ser también uno de los ligamentos pues asociados al peritoneo luego tenemos también el ligamento redondo del hígado que este procede de la obliteración de la vena umbilical este también tiene una función de unir porque eso es lo que tienen es una función de unir no directamente de fijar entonces une al al hígado pues a la zona umbilical pues en la pared abdominal anterior hay otro también que es derivado del huraco el huraco era una estructura por donde se se desplazaban parte del saco vitelino parte del intestino primitivo este se desplazaba este huraco permitía la comunicación de con el con el con el ombligo y si ustedes se acuerdan en el desarrollo pues en un momento las vísceras estaban afuera del del estaban por fuera del embrión pero en un momento en un momento dado pues en el mismo crecimiento hasta volvían a ingresar a la cavidad abdominal entonces este es otro es el pliegue umbilical medio me vuelvo a tener problemas no sé por qué aquí está entonces vamos a ver pues que la la cara interna de la pared anterolateral se encuentra también cubierta pues por peritoneo eso ya lo hemos visto y ahí es donde encontramos estos estos pliegues vamos a ver en la porción infraumbilical pues varios de estos pliegues peritoneales que son dos acá de lado y uno en medio entonces aquí tenemos el pliegue umbilical medio que este cubre al ligamento umbilical medio que este es el resto del huraco y va pues desde el vértice de la vejiga al ombligo luego tenemos a estos que son pares los pliegues umbilical mediales que estos cubren a los ligamentos umbilicales mediales que son los restos de las arterias umbilicales fetales y también tenemos los pliegues umbilicales epigástricos inferiores entonces estos son otros pliegues pero estos tienen que ver con el desarrollo embrionario y la función de ellos principalmente es la de unir no de dar en sí una fijación aquí pues los los vemos los ligamentos aquí vemos el ligamento umbilical lateral a los umbilicales mediales al del huraco verdad que es el umbilical medio y el ligamento redondo que se desprende pues del ligamento falciforme hablando ahora de los aumentos vamos a ver que el aumento en sí estos son repliegues peritoneales o sea son pliegues peritoneales este pues como vemos tiene y como ya lo hemos descrito tiene una forma pues de un delantal el cual se inserta hablando del mayor este se inserta en la curvatura mayor del estómago y en la primera porción pues del duodeno cuelga pues sobre todo el colon transverso y sobre las asas del yeyuno y del ilion en la parte inferior ese es el aumento mayor creo que les había dicho que se insertaba o que iniciaba en el colon transverso no es en la curvatura mayor y en la curvatura mayor del estómago y en la primera porción del duodeno es todo esto este es el aumento mayor en la parte posterior este mismo delantal asciende o sea sube por decir así y se relaciona pues con la parte superior del colon transverso ahí era el error o sea realmente es que se inserta ese es en la parte posterior se origina en la curvatura mayor del estómago y en el duodeno en la primera porción del duodeno y se baja como una como un delantal y vuelve a ascender por detrás y se incierta y se inserta en la parte superior pues del colon transverso y también tiene conexión con el mesocolon transverso pero en sí se mantiene de una u otra forma separado ambas capas o sea tanto la capa que viene por delante naciendo en la curvatura mayor del estómago y la primera porción del duodeno con la capa que asciende por la parte posterior que se inserta en la parte superior del colon transverso y que también se une al mesocolon transverso entonces son por decir así son dos capas habitualmente pues vamos a ver pues que el 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 aumento el aumento mayor pues es una membrana en sí fina que tiene pues como ustedes pueden ver grasa y en algunas personas verdad sin agraviar al presente puede tener pues una una puede ser de tamaño pues considerable es parte pues de la obesidad además pues en este doble delantal porque mejor describamoslo así en este doble delantal pues ahí vamos a encontrar una gran cantidad de vasos sanguíneos en sí pues vamos a encontrar dos arterias y sus correspondientes venas que son los vasos gastroduodenales derecho y los gastroduodenales izquierdo estos van a estar pues justamente por debajo de la curvatura aquí en todas estas estructuras que vemos acá estas son los vasos gastroduodenales donde se originan el aumento mayor esos vasos son los que vamos a encontrar acá los gastroduodenales derecho e izquierdo esos son los que circulan sobre pues el aumento mayor este el aumento mayor es el que se conoce como el vigilante del abdomen él tiene cualidades inmunológicas y cualidades muy desarrolladas de protección cuando hay reacciones de inflamación él puede provocar este el como medida de protección envolver o por decir así excluir esa zona que está dañada el el proceso o este proceso está mejor descrito por ejemplo en el apéndice cuando el apéndice entra en un proceso de infeccioso o un proceso destructivo lo que desencadene la apendicitis el aumento puede reaccionar envolviéndolo cubriéndolo aislándolo y provoca una situación que se llama plastrón estos pacientes desarrollan una una infección una 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 apendicitis pero el aumento tiene la capacidad de envolverlo y al envolverlo al cubrirlo por completo lo aísla y puede de una u otra medida aislar la infección y hasta controlarla el proceso pues el paciente pasa por un cuadro normal de apendicitis y de un momento a otro los síntomas desaparecen el eucograma que puede estar arriba de diez mil baja un apendicitis puede llegar a diecinueve dieciocho cuando ya está casi por perforarse esos niveles esos conteos de glóbulos blancos pueden bajar el dolor disminuye significativamente y al paciente prácticamente con el tiempo solo le queda un dolor en la zona de la fosa ilíaca derecha con el tiempo con estudios vamos a encontrar una apéndice pues aplastronada decimos nosotros pero realmente es un plastrón apendicular en algunos pues puede confundirse con un tumor y cuando uno opera al paciente o cuando se le hacen estudios como una resonancia pues descubrimos de que el paciente pasó por un proceso de apendicitis que en la historia lo podemos encontrar pero con el tiempo con una buena reacción pues del peritoneo sí del peritoneo pero en este caso hablando del momento mayor pues aisló y controló la infección que se convirtió en un plastrón que puede ser operado pues posteriormente ahora hablando del epiplón menor que es este que encontramos acá o el aumento menor este va desde la curvatura del menor del estómago que es esta que vemos acá y también siempre de la primera porción del duoden porque o sea el mayor aquí se origina y el menor también aquí se origina entonces este va hasta la cara inferior del hígado ahí se encuentra el aumento menor entonces esta también es una membrana fina continua que con con envolviendo pues tanto la superficie anterior y posterior del estómago y también la primera porción pues del duodeno este tiene una subdivisión en dos ligamentos que son el hepatogástrico medial que va del estómago al estómago al hígado y el y el ligamento hepatoduodenal lateral que son estos que vamos acá el hepatogástrico medial que es este que está acá y el hepatoduodenal que es lateral son ligamentos del aumento menor ahora aquí es donde encontramos el orificio de Winslow este que encontramos acá aquí está no es en sí un agujero porque uno dice orificio o puede encontrarlo con el nombre de yato pero realmente no es en sí un agujero como veíamos los yatos en el diafragma viene a ser como una ventana realmente y este pues este yato epiproico o agujero de Winslow pues vea es donde veíamos las estructuras que lo delimitaban en la parte pues anterior pues encontrábamos a la arteria hepática propia a la vía biliar y a la vena porta vea en la parte pues anterior veíamos que en la parte superior el ómulo caudado en la parte inferior la primera porción del duodeno vea son estructuras pues que se encuentran delimitando al al orificio pues de Winslow entonces este es el aumento menor vea que como se llama y también tiene estructuras como se llaman circulatorias estructuras vasos sanguíneos que discurren entre ellos también vea vamos a encontrar algo principalmente a vasos que irrigan pues al estómago aquí podemos encontrar ramitas que provienen del tronco celíaco sigamos ahora hablamos de los mesenterios los mesenterios en sí son los que unen las vísceras a la pared posterior del abdomen estos son los que permiten cierta movilidad y pues le proporcionan un conducto para que los vasos y nervios linfáticos lleguen a las vísceras o sea vienen a ser como un puente entre la fijación y también por donde se movilizan los vasos sanguíneos entre ellos encontramos al mesenterio que este se relaciona con las porciones del intestino delgado yeyuno e ileon luego tenemos al mesocolon transverso que es el que se relaciona como dice con el colon transverso y el mesocolon sigmoide que se relaciona con el colon sigmoide aquí me falta uno cual me falta ahí me lo ahí me lo comentan y tenemos pues la transcavidad de los epiplones que es lo que se encuentra por detrás del estómago y del epiplón menor o sea por la como se llama la zona del aumento menor posterior al estómago posterior al hígado entonces eso es esto que encontramos acá es la transcavidad de los epiplones todo esto es la cavidad peritoneal donde encontramos las asas intestinales y todos los demás órganos pero aquí tenemos la como se llama la la bolsa aumental esta de acá ya hablábamos de los límites anteriores el límite posterior por la vena cava superior por el lóbulo coaudado y por abajo pues la primera porción del duoden con esto dejo de hablar macroscópicamente del peritoneo y hablaríamos de la histología del peritoneo entonces ya decíamos que es una membrana cerosa y eso en sí está formada por tejido conjuntivo esto es el peritoneo esta estructura que vemos acá esto es el peritoneo aquí vemos el mesotelio o las células mesoteliales el intersticio que es el espacio que hay entre el mesotelio y el como se llama y el estroma que es donde vamos a encontrar a los vasos sanguíneos y todo esto vea es el el mesenterio entonces eh perdón el peritoneo vea es esto entonces vamos a ver pues que está cubierto como les decía por una capa de células mesoteliales es un tejido conjuntivo tapizado por células mesoteliales ahora la toda la membrana del del peritoneo pues cubre la la pared interna del de la cavidad abdominal ya lo dijimos que es el peritoneo parietal pues y el peritoneo visceral el visceral pues cubre todas las vísceras ahora la superficie total del peritoneo pues en sí del más que todo bueno no completo parietal más visceral vamos a ver que tiene diferencia entre persona a persona pero en sí pues 1.7 2.1 metros cuadrados más o menos 1.7 a 2.1 metros cuadrados ahora este peritoneo tiene los componentes principales que son el mesotelio que ya lo vemos ahí en la periferia que en sí pues es la capa de células que recubre la membrana peritoneal y en sí es una monocapa eso sí hay que tenerlo muy claro es una monocapa con células mononucleares o sea con un solo núcleo el aspecto de estas células es de forma poligonal al ser en forma poligonal las espículas o las puntas de estas células estas se dirigen hacia la cavidad peritoneal hacia esa zona están hacia la cavidad peritoneal o sea entre el peritoneo parietal y entre el peritoneo visceral este la en la en la literatura lo describe como que es una estructura empedrada o una estructura así como que son losas pues como se ven no sé si han visto ustedes los pisos que los hacen con laja vea con piedra que es laja y hacen esas estructuras esos pisos o paredes también así esa forma como como empedrado así se ve pues el el peritoneo las células del peritoneo así se ven no las células mesoteliales en esa distribución se ven ahora todo ese mesotelio vea porque no es todo esto el mesotelio la orilla nada más la periferia lo que encontramos abajo pues es que están suspendidas no suspendidas adheridas a una membrana basal ahora esto pues es que le ofrece en sí esa estructura ofrece poco poca resistencia al paso de solutos al paso de sustancias por eso es que es muy útil para hacer el intercambio que se hace pues en la diálisis en la diálisis peritoneal luego vemos el intersticio el intersticio pues es una capa también de tejido conjuntivo que es el que se encuentra por abajo del mesotelio este está compuesto por células y por fibras que todo esto está digamos está este sí está suspendido en una sustancia sin una forma en sí una sustancia amorfa verdad vamos a ver que las células principales que encontramos en el intersticio en este espacio blanco que estamos viendo acá esas son principalmente fibroblastos vamos a encontrar mastocitos y macrófagos y también monocitos la fibra que se encuentra más frecuentemente es la famosa colágena el colágeno verdad entonces es la fibra más frecuente que encontramos en el intersticio ahora esa estructura del intersticio también es otra de las que favorece los procedimientos como la diálisis ya aburro diciendo eso pero es por lo que más se utiliza para la diálisis peritoneal verdad porque la la presión prácticamente hidrostática es nula no hay o sea que las estructuras el líquido que llegue por fuera o que esté suspendido en la cavidad peritoneal fácilmente va a ser absorbido por el peritoneo y la va a enviar pues hacia la circulación entonces en eso se basa la diálisis peritoneal en suspender sustancias necesarias para el intercambio de sustancias innecesarias a nivel del peritoneo o sea ese es el objetivo pues es la función que ejerce el peritoneo al al funcionar como un puente o como no como una membrana realmente para el paso de un lado a otro de un lado del peritoneo hacia afuera de sustancias tóxicas y hacia adentro de sustancias nutritivas y luego tenemos los capilares que los vamos a ver distribuidos en el estroma en los capilares pues que están distribuidos en todo el estroma del peritoneo este es rico en la distribución de de en la distribución de ¿cómo se llama? en la distribución de vasos sanguíneos y para este caso pues de capilares realmente eh allí es donde en esa situación es donde se da el intercambio de eh agua y de solutos que se entremezclan en esta en esta zona eh la zona del peritoneo que tiene mayor función para hacer este intercambio es en la que el peritoneo parietal en sí y el hepático la zona del peritoneo hepático la zona de que está cerca del hígado ahí es donde se da mejor el intercambio las células endoteliales del del peritoneo perdón tengo la boca muy tengo la garganta muy reseca la eh las células endoteliales de este de estas de estos capilares pues son la clave para ese para ese intercambio ahora les pregunto ¿de qué tipo serán? pregunta de examen no pregunta de sí pregunta de examen pregunta por un punto ¿de qué tipo serán? y ojo porque tienen que investigar mucho ¿de qué tipo serán los capilares que se encuentran distribuidos en el estroma peritoneal? a ver algo que sí podemos decir es que estos capilares presentan tres diferentes tipos de agujeros hay unos que se llaman acuaporinas hay otros que son poros pequeños así es el nombre poros pequeños y los poros grandes no voy a ahondar en mayor situación porque esto es más de fisiología entonces pero sí que sepan que son tres tipos de poros que encuentran o de agujeros en sí que encontramos en los capilares del peritoneo los acuaporinas los poros grandes los poros pequeños y los poros grandes otra estructura que encontramos otros vasos que encontramos diseminados en el estroma son los vasos linfáticos ese es el cuarto componente hablamos del mesotelio el intersticio los capilares y los vasos linfáticos esos son los cuatro componentes importantes del peritoneo entonces en el los vasos linfáticos en el peritoneo pues cumplen el papel de drenar esto ya lo sabemos cuál es la función de los vasos linfáticos drenar absorber agua proteínas e incluso hasta células es decir que el peritoneo tiene funciones inmunológicas ojo con eso tiene funciones inmunológicas ¿de qué le sirve esto? para que no se edematice el intersticio si el intersticio se edematiza se inflama el peritoneo y comienza a darse el proceso de asitis porque ya no puede haber reabsorción y el líquido se comienza a acumular dentro de la cavidad peritoneal entonces en sí ¿verdad? esa zona de los vasos linfáticos evitan que se dé la asitis en el paciente cuando falla este sistema entonces aparece la asitis la zona de mayor absorción o la zona de peritoneo donde hay mayor cantidad de vasos linfáticos en la zona subdiafragmática o sea en la zona que está por debajo del diafragma principalmente en el lado derecho ahora la absorción fíjense que esto es muy bonito la absorción o la función de los vasos linfáticos realmente se da en el momento de la expiración o sea cuando el diafragma se relaja porque el diafragma desciende en ese momento es cuando se da la absorción o se da el mejor dicho si la absorción de las sustancias en los vasos linfáticos que encontramos en el peritoneo porque en ese momento de relajación del diafragma los poros de los de los vasos linfáticos se abren y entonces esos poros al abrirse convierten a los vasos linfáticos en vasos absorbentes esta pues solo a manera de para entender un poco como se ve pues esta es la membrana este es el peritoneo en si y como vamos a ver aquí dice el fluido de la diálisis es lo que está llegando el fluido de la diálisis para hacer el intercambio pues de toxinas en este caso de algunas células sanguíneas anormales de proteínas situaciones que el cuerpo pues no necesita esa es la función pues que ejerce el el peritoneo en esa en esa zona o sea en el transporte de solutos a través de la membrana esa es la la como se llama esta situación pues se realiza principalmente en el peritoneo parietal el peritoneo visceral en si pues tiene un papel menor prácticamente viene a ser este muy muy poco es un tercio o menos de un tercio la 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 funcionabilidad del peritoneo visceral el peritoneo visceral estar adosado a las vísceras pues no tiene mayor acción el que tiene pues es el peritoneo parietal entonces la membrana pues actúa como una barrera fundamental pues para el transporte en la pared de los capilares en si verdad y así pues evitar el daño pues del interticio que que está pues por abajo de las células del del mesotelio o mejor dicho del mesotelio en si y el mesotelio en si también no ejerce una no ejerce mucha función de obstáculo él prácticamente por decir así no estorba el intercambio pues se da o el paso de un lado a otro es fácil la la membrana pues peritoneal viene a comportarse como una membrana semipermeable porque es muy poca la resistencia que él pues eh eh provoca y no no deja pasar fácilmente pues todos los solutos de determinado tamaño eso sí vea eh pueden pasar células solutos sales líquidos de gran tamaño y hasta proteínas pueden atravesar pues esa membrana tal vez en menor cantidad pero también sí se da se da entonces vamos a ver que estos son los de cultura general que hay dos mecanismos principales o fundamentales por los cuales se lleva a cabo este transporte peritoneal y uno de ellos es la difusión y la otra es la ultrafiltración la difusión la difusión a través de la membrana peritoneal es para los solutos y la ultrafiltración es para el agua o para los líquidos por decir así entonces pregunta de examen esta la voy a preguntar ¿cuáles son los mecanismos funcionales verdad o fundamentales por los cuales la membrana peritoneal pues permite el transporte uno es la difusión que es para los solutos y la ultrafiltración que es para el agua permítame un momento creo que si aquí me voy a quedar porque ya tengo bastante seca la garganta entonces me voy a quedar en este en esta clase tengo también una hora entonces vamos a terminar hasta aquí la verdad pues tuve un atraso aquí en medio de la grabación de la clase y ya me pasé mucho el tiempo entonces vamos a vamos a dejarla hasta aquí la clase para continuar posteriormente ya hablando de las vísceras abdominales ahorita pues prácticamente hemos hablado hemos hablado de el de el espéreme que si parezco parezco ángel estaba muy muy claro bueno este me voy a quedar hasta aquí termino hablando del del peritoneo y pasaríamos a comenzar a ver las vísceras en sí si se fijaron ahí las últimas diapositivas son para microanatomía hay poca información ahí realmente y así van a ser las de micro no vamos a vamos a tratar la manera de que de que la parte de microanatomía o de histología realmente es poca la histología de estos órganos tal vez donde puede haber un poquito más es a la hora que hablemos del estómago a la hora que hablemos de la de los intestinos casi no porque es bastante similar en todo el intestino tal vez en la zona del hígado en la zona del páncreas en los en los riñones ahí más que todo vamos a dar un poquito pero sin hacer hablar mucha astralidad porque eso van a tener ustedes la la oportunidad de hablarlo más largo y tendido cuando lleven la materia de fisiología ahí se habla mucho de esto en fisiología se habla bastante de las funciones en sí de los órganos pero me interesa que tengan las bases macroscópicas para que no les hablen en chino o no sientan que están viendo por primera vez un tema que ya lo tuvieron que haber visto en macroanatomía así es que bueno éxitos para en ese en el corto de este día de vasos sanguíneos sí de vasos sanguíneos éxito que salgan bien no y el drenaje e irrigación de la cavidad de la cavidad abdominal es realmente el tema espero pues que salgan bien y pues bueno nos nos seguimos nos seguimos viendo cuídense mucho y pronto subo el resto de la clase adiós